Bueno, continuamos. Un dato para... Estoy recibiendo acá, Sofía está dejando un mensaje. El tema interesante de ese video, si querés acompáñame con el video, partiendo pantalla. Ese video fue tomado en la ciudad de La Plata, quienes están haciendo la intervención artística en los afiches impresionantes de Tolosa Paz. Esto está ocurriendo en todos lados, en toda la provincia está pasando lo mismo. Como podrán advertir, son dos mujeres, indudablemente no tienen nada que ver con ninguna militancia. Fueron, compraron los aerosoles y se pusieron a hacer la intervención. Es una respuesta ante la arrogancia del dinero, porque es muy curioso. Gente millonaria, muy millonaria, se presenta en nombre de los humildes. Tolosa Paz había quedado en el medio de una controversia por la cuestión de que si hay zapatillas por dos mil pesos o no. Ella después, a la puya que recibió por esto, contestó con unas publicaciones de Mercado Libre. Es muy gracioso que Tolosa Paz, candidata de Cristina y de Alberto, que busca además tener, digamos, como una cosa de simbionte con Cristina, aunque Cristina no era ni cinco de pelota, Cristina que ayer iba a estar en un acto, iba a ser la principal laboral de un acto en Santa Fe, de la lista que apoya a ella, no fue, no dio explicaciones. Seguramente de muy tempranito Cristina sabía del varapalo que se comían en la provincia de Corrientes. Estas llamadas intervenciones artísticas están extendidas por todas partes. Hay de todas cuestiones. Hay algunas que son jocosas, como esta que estamos compartiendo nosotros, y otras que son muy groseras. Depende de cada uno, depende el ánimo de cada uno. Pero ayer, como para dar, digamos, sentido a esta idea de un fastidio inmenso, de un dolor inmenso, inmenso. Porque esto es así. No hay quien no tenga un ser querido que no está, no hay quien no tenga un hijo que esté diciendo, me voy, no hay quien no esté diciendo, y muchos lo están diciendo al hijo, che, vos terminás de estudiar, andate, con lo cual ya te estás comprando una angustia muy por adelantado, por más que te estés preparando y que te parezca maravilloso, y que digas, bueno, lo que pasa es que yo quiero que a él le vaya bien en la vida, pero te estás preparando para desprenderte de una manera que es brutal, ¿no? Es como estar arriba de un barco que se hunde, y pujando por el último bote para ver quién se salva, y alguien que grita, las mujeres y los niños primero. Bueno, en ese colectivo de sentimientos, aparece Sabina Frederick y dice, Suiza es más seguro, pero es aburrido. En el día de ayer, fue una mirreada de cosas, si ayer no hubiese existido la elección de corrientes, Sabina Frederick, por esa aburrada, animalada, ausente de toda capacidad de empatía con el dolor, hubiera sido tendencia, sin ninguna duda. Dijo esto en el momento, en que un vecino del Gran Buenos Aires, en el barrio de Tuzangó, que entran en su casa delincuente, se enfrenta a los tiros, mata a uno de ellos, 19 años, y muere, él también. Quien muere tenía 69 años. El que muere, el delincuente que fallece, tenía 19, era chileno, había cometido un delito 15 días antes, y estaba en la calle, cuando le tendrían que haber puesto una estampilla en el traste, y haberlo mandado de vuelta a Chile. La primera pregunta es cómo entran tipos, este seguro que tiene antecedentes en Chile, la primera pregunta es cómo entran tipos con antecedentes en la Argentina todo el tiempo, donde además se supone que las fronteras están cerradas, lo cual demuestra que el tema de las fronteras cerradas es para los argentinos, y que el que quiera entrar, entra, por algún lado entra, porque si no este tipo no podía andar dando vueltas acá. 19 años, llega al país, porque hay una comprobación de que no hacía mucho que estaba en Argentina, y empieza a delinquir. Cae delinquiendo, lo detienen, pocos días después lo largan, cuando en realidad el procedimiento debería ser inmediato, como en su momento se pretendió siendo Macri presidente, y como ha venido planteando Miguel Ángel Pichetto desde hace ya bastante tiempo. Esto debería haber sido absolutamente inmediato. No lo fue. Vamos a compartir ahora el bullicio para los que están en radio, pero este es el video del momento en que Ginés se tiene que ir del restaurante Marcelo. Impresionante. ¡Cara dura! 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 favorecer al frente de todos, voten en blanco nomás, sigan haciendo juegos como creyendo que son estrategas políticos, que se yo no me siento con ánimo de confrontar ese tipo de pensamiento en donde alguien entre un grupo de amigos tomando un vinito, compartiendo una birra, dice no, vamos a hacer esto porque entonces vamos a evitar miren, uno de los grandes temas del fin de semana fue lo que pasó a partir de ese encuentro en la Cámara Argentina estadounidense de comercio, la conocida como Am Chan, donde entre otros, entre otros yo hemos subido las fotos del momento en que María Eugenia Vidal ingresa Sergio Massa está sentado y en algo que revela el orden de prelación de poder entre los dos Massa no se levanta para saludar a Vidal, sino que Vidal se inclina para saludar a Massa que se queda sentado, con un Marcelo Tontobardi atrás que sonríe muy encantado en ese encuentro de la Am Chan Massa propone 10 medidas de acuerdo con la oposición para crecer los próximos 20 años nada, bla 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 Rodríguez Larrenta dice que hay que encontrar una salida para todo esto, que hay que ponerse de acuerdo y María Eugenia Vidal habla de 20 medidas es decir, hablan los tres lo mismo porque son los tres lo mismo pero lo más fuerte del fin de semana que demuestra un cambio de tendencia muy grande es que Santiago Fioriti Marplatense que se formó en el diario Atlántico después fue corresponsal de Clarín y que después llegó a la relación de Clarín y que ha sido Publinotero de Rodríguez Larreta todo este tiempo jugando a la carta de bueno, Macri ya fue pero viene Rodríguez Larreta yo les quiero recordar porque a veces en la sucesión de hechos la memoria puede jugar frágilmente que en un programa del canal Todo Noticias Fioriti le dice a Luis Brandoni bueno, hoy Horacio se paró como un dirigente nacional le habló al país y Brandoni le pintó la cara de colores no pudo seguir hablando la semana pasada en relación a este encuentro de Lam Chan Clarín la Nación Más tituló con tono presidencial que aquí estuvimos un poquito ironizando con el juego de los tonos ¿cuál es el tono presidencial? el tono presidencial bueno, tenemos que estar todos juntos no tenemos que estar todos juntos tenemos que ponernos de acuerdo en conjunto de valores básicos y tenemos que ponernos de acuerdo en que el que las hace las paga y que no puede haber impunidad acá estos temas de cerrar la grieta son básicamente un acuerdo de impunidad esto es lo que buscan pero pasó algo gravísimo en el fin de semana yo lo subí en un tuit lo recorté y lo subí en un tuit justamente Santiago Fioriti al que dice cita y por eso viene a cuento publica un párrafo en donde habla de la relación entre Maza y Rodríguez Larreta ¿por qué es importante? primero porque Fioriti ha funcionado como staff publiotero de Rodríguez Larreta ayer Tarico haciendo de Mirta Legrán estuvo increíble con ese tema dijo en un momento hay que pararlo a Horacio porque ya no queda tuitero o periodista ensobrado que no lo tengan la nómina todo se paga con el ABL lo de Rodríguez Larreta ya cansa harta harta y esto lo noto acá no hay que creer que nosotros somos parte de la estrategia acá la única estrategia es votar la estrategia es votar ayer en realidad fue el sábado pero bueno ayer trascendió y ahora voy a terminar lo de Fioriti mientras se votaba en Corrientes Mauricio Macri estaba en Capitán Sarmiento allí es intendente Javier Iguazel el hombre que fue el que puso en orden vialidad nacional en la República Argentina se vio un Macri muy contento muy distendido muy aupado por el afecto de la gente caminando solos él y Iguazel por toda la ciudad reunidos con la gente reunidos en cualquier lado parados en cualquier lado en un dato que es muy pero muy muy importante desde el punto de vista político y ahora voy al tema ¿cuál es el párrafo clave de un artículo extenso lleno de datos estas cosas de juntar pedacitos en los ócalos por ahí perdidos y decir que eso es periodismo juntar puteríos y decir que eso es periodismo lo que dice es que hay una interacción profunda entre Sergio Massa y Horacio Rodríguez Larreta que cuando menos se reúnen a cenar una vez por semana y que no hay ninguna indicación de que esas reuniones en cenas se hayan detenido ni siquiera ahora esto es una fuerte exposición de algo que para entendimiento de ustedes yo vengo contando hace bastante tiempo lo vengo contando en un tiempo en donde esto era bueno que se yo era medio amargo contarlo viste no porque no porque el cambio porque esto porque lo otro porque aquello porque lo otro bueno me parece que es tan importante lo que está pasando ayer Mauricio tuvo la la delicadeza digamos tuiteó temprano lo felicitó al al reelecto gobernador de corrientes después los dirigentes radicales fueron en tropel a sumarse a una victoria que no es de ellos porque la verdad que la que hizo campaña ahí es Patricia Bullrich como al de no estuvieron mucho ahí acompañando al correligionario pero fueron a sumarse está todo bien ustedes saben que a la hora del campeón todos pueden agitar la bandera pero lo cierto es que la elección está mostrando un tono de las cosas que es muy pero muy importante observar después cada uno sabrá cada uno sabrá en su conciencia si quieren jugar a que esto siga o si quieren jugar a que esto cambie y está demostrado desde la primera marcha que fue la marcha por el tema de Vicentín desde la primera marcha que el ciudadano está de pie que el ciudadano está vivo que el ciudadano está activo y que no hay ningún motivo ningún motivo como para decir este bueno no en realidad vamos a ver me parece que está muy claro todo cómo es y qué responsabilidad tiene cada uno ya les digo una cosa es jugar al TEC y otra es jugar con nuestra propia vida el voto en blanco inefectiblemente y la abstención juegan para el actual gobierno cada uno sabrá en este momento en esta mañana de la ciudad de Mar del Plata ya en el anteúltimo día del mes de agosto estamos desarrollando este encuentro en una jornada que tiene por supuesto diversidad de temas muchísima intensidad en los mismos hay una controversia con Chile por el tema de un nuevo mapa en donde Chile digamos expresa su posición en cuanto a la territorialidad el gobierno argentino dio una suerte de respuesta irada al respecto el presidente Piñera contestó que están haciendo solamente lo que les corresponde un Piñera que tiene menos poder político que Alberto pero que intenta encontrar desde esto que es una expresión hacia el sentimiento fuertemente nacionalista de los chilenos un punto de apoyo para poder traccionar el tramo que queda de su mandato presidencial ya seguimos dos después de su ajuste por la de su dos Gracias por ver el video.